Y que salga un fiscal federal a decir que ese periodista no fue asesinado por la actividad periodística. Que él salga y que lo diga, no que salgan los voceros y que inventen cosas como el compañero del excencio que fue apedreado y que el vocero de seguridad pública dice que no es un móvil del crimen, no es la característica del crimen organizado. Entonces, ¿a quién se lo atribuimos? ¿A los musulmanes? ¿A los que apedrean? ¿A los tíos? ¿A quién se lo atribuimos? Es evidente, es evidente la ineficiencia. Tenemos dos casos resueltos en el que va a destino. Uno es el compañero Javier Valdés, que fue asesinado hace un año, se resolvió prácticamente después de un año. Y el otro caso atendido es el del compañero de Tamaulipas, que se determina que hubieron periodistas encontrados. Digo, es parte del lugar del asunto. Es Sonia de Anda, de Uniradio. Vamos a ver qué dice Lorenzo Garibay, de Expediente Público. Es el país con más riesgo precisamente para ejercer el periodismo. Yo creo que con eso el deterioro de la imagen de nuestro país es grande, es dañino. Y creemos que precisamente los responsables y las autoridades, que son quienes deben estar a la manera para esclarecer este tipo de actos, que den la cara, que den la cara y que frenen, sobre todo, que frenen este tipo de acción. El presidente de la República no sepa que el fiscal que designó y que se le paga de nuestro dinero para que se investiguen los crímenes de periodistas haga bien su trabajo. Y luego esto va a seguir. Tenemos crímenes de periodistas en México, les digo, es muy lamentable, en este mes tres. Y lo más grave es que solamente 2% de los crímenes que se han cometido de periodistas en todos estos exenios se han resuelto. Y es muy simple. La fiscalía no sirve porque está a cargo y a la instrucción y a la orden del gobierno. De tal forma que mientras esto suceda van a seguir matando o van a seguirnos matando a los periodistas y no se hace nada. En México puedes hacer lo que quieras y no pasa nada porque tenemos una justicia totalmente fuera de contexto, corrupta, y que atiende solamente los intereses y las órdenes del presidente de la República. Así que por eso matan periodistas en todos los estados de la República Mexicana. Aquí mismo en Baja California ya nos tocó. Mataron a un compañero nuestro aquí en el quinto municipio de Baja California, en Playa de Rosarito. Hay personas detenidas, pero la investigación pues no nos satisface a los periodistas. Así es, insisto, tenemos una pinche fiscalía que no sirve de nada.